En este país estamos bendecidos por tener lo que nos rodea. En cada rincón hay bellezas dignas de admirar. Cada región tiene su encanto y la frescura de su gente nos reconforta. Bimbo Diet se enorgullece de ser parte de nuestras bellezas, convirtiéndose en ese aliado para verse bien y sentirse como nunca. Bimbo Diet, un homenaje a la belleza venezolana. ¡Gracias!